hola qué tal amigos del canal de tecno security aquí voy a mostrar cómo se conecta un sensor de movimiento de los de high vision sencillo utilizando las resistencias que ya trae aquí establecidas con los jumper o con los puentes pues a este lado tiene el jumper o el puente para usar la resistencia de del lado que dice tamper y a la derecha tiene los jumper de la parte que dice alarma entonces como yo estoy usando el mismo panel a x prohibido de high vision o hit vision y está programado para trabajar con en en cada zona con resistencia doblada doblada de 2.2 acá qué significa que doblada significa que va a una resistencia en serie y una en paralelo a la zona entonces para no usar las resistencias tradicionales vamos a usar los jumper que trae el mismo sensor entonces en este lado del tamper la resistencia que se ponga aquí vendría en vendría en en ya les explico aquí es una instalación que estoy haciendo real por acá en una bodega vamos a rayar por aquí un momentico entonces en el tamper la resistencia que se ubique de este lado va a ser una resistencia en serie al tamper es decir que es como si colocara una resistencia resistencia ahí y en alarma la resistencia viene en paralelo a la zona es decir que la resistencia viene cuando yo le habilitó esa resistencia viene de aquí resistencia y sale aquí lo va a ser en paralelo entonces aquí lo hace en serie y aquí lo hace en paralelo entonces en ese orden de ideas simplemente yo lo que tengo que hacer es tomar esta muñeca que trae aquí el sensor la trae aquí de fábrica a este ladito deshabilitada la quito y ubico donde yo tenga 2.2 k que es lo que estoy utilizando para ahorita para la instalación que estoy haciendo 2.2 k es la antepenúltima porque esta última esta última dice 1 k le sigue 2.2 k le sigue 4.7 k y 5.6 k entonces vamos a la de 2.2 k que es la penúltima entonces yo ahí le pondría la muelita listo entonces de esta forma ya que es seleccionada de 2.2 k para el tamper y para el arma de este lado igual quito la muelita que viene de fábrica en este en este sentido a ver que enfoque un poco vengo aquí y selecciono la de 2.2 k que es en este caso la segunda la primera es de 1 k la segunda es de 2.2 entonces ahí selecciono y pongo la muelita y ya me queda de 2.2 k entonces sencillamente yo lo que necesito colocar es el primer hilo del cable aquí donde empieza tamper y el segundo cable aquí donde dice alarma y eso sería todo ya me queda doblada doblada doblado el sensor para que me funcione con la ex pro híbrido high vision programada para que funcione con resistencia doblada de 2.2 k espero que les haya gustado el vídeo que me regalen un like para seguir montando más vídeos y compartir este vídeo saludos cordiales para todos